¡Venga, una tumbadita! ¡Siete! ¡Una tumbadita! No, hombre. Yo sé dónde voy a parar. Pues... Yo he parado, porque en la curva aquella que hemos encontrado... ...es la niebla. Y con esos tíos no sé qué harán. ¿Por qué? ¡Toro! ¡Torito! Tranquilo. ¡A la más y lo vuelves a cascar!